Dejo de respirar En la más absoluta de las penas Y soy olvidado por siempre Volvado de toda memoria No me hace falta más Mi vómito ya sabe a sangre Y mis ojos ya no ven Mi espalda hecha y cocide Mi alma brota la vea más negra Que he visto en mi vida El monstruo invisible rompe mi silencio El ruido blanco lenguaje de lo fatal Ahogándome en rosas Ahogándome en rosas Estoy rendido A tus pies No me hace falta más Mi vómito ya sabe a sangre Y mis ojos ya no ven Mi espalda hecha y cocide Mi alma brota la vea más negra Que he visto en mi vida Mi alma brota la vea más negra S'andúr tormenta afuera con pasión materna Y la tormenta se disipa en el aire 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 Y la tormenta se disipa en el aire